Las 12 es mediodía en este martes 28 de mayo. Hoy de nuevo hablamos de salud y vamos a poner sobre la mesa la hipocondría. Hablamos de salud. El espacio de salud de esta semana va a estar dedicado nuevamente a los trastornos de ansiedad. Hoy nos toca hablar del trastorno hipocondríaco. Todos hemos oído hablar de las personas que tienen hipocondría como personas intensamente preocupadas por tener o desarrollar una enfermedad. Sin embargo, poco se ha hablado sobre el funcionamiento psicológico que encierra detrás este problema de salud mental que puede llegar a ser realmente incapacitante para el que lo padece y del que es casi imposible obtener cifras exactas de presentación en nuestro país. ¿Qué características tiene exactamente la hipocondría? Pues a esta pregunta, como siempre, Isabel Fernández, psicóloga, no la puede contestar mejor que nadie. Isabel, muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, si tuviéramos que hablar de esta hipocondría, ¿por dónde podemos llevarlo? ¿Qué características tienen exactamente? Bueno, pues la hipocondría es uno de los subtipos de trastornos de ansiedad que se han documentado. En las últimas versiones de los manuales de clasificación de problemas de salud mental le han cambiado el nombre y ahora se conoce como trastorno de ansiedad por enfermedad, que es un término algo menos estigmatizante. Este problema se caracteriza porque la persona que lo desarrolla muestra preocupaciones constantes y muy intensas por desarrollar cualquier enfermedad. Esto hace que al más mínimo síntoma físico que note, acude al médico, de manera que como estas preocupaciones son constantes, diarias y además no desaparecen fácilmente, la persona acaba realizando verdaderos peregrinajes por los diversos especialistas de un hospital o por clínicas. Y pensando que el médico que les ha valorado, pues no les ha mirado bien, no les presta atención, no está bien formado en el tema. Bueno, como tú has dicho, Lázaro, al introducir el espacio de salud, la frecuencia con la que se presenta en la población es realmente desconocida y difícil, además de identificar. Precisamente porque la persona no reconoce que el problema que tiene es un problema psicológico de ansiedad, ya que su pensamiento se enfoca en pensar que su problema es físico, que tiene una enfermedad física y por esto no se identifican los casos fácilmente. Hasta que el médico de cabecera se da cuenta de que esta persona está acudiéndole muy frecuentemente, sin además ninguna enfermedad física que le cause las visitas y entonces derivan a psicología. Por ello, si no se va manteniendo a raya en tratamiento psicológico la hipocondría, la persona se puede ver realmente atrapada en la búsqueda constante de diferentes médicos que le hacen pruebas y le comprueban si tiene algo. De forma que puede dejar de acudir a su empleo, abandonar gran cantidad de sus actividades diarias y esta enfermedad, digamos, que interfiere en su vida. Además, ir al médico no es lo único que se puede observar, sino que también hay exploraciones y comprobaciones constantes del propio cuerpo, como por ejemplo, pues suelen pasar gran cantidad de tiempo observando si tienen alguna mancha nueva en la piel, si hay algún color extraño en un lunar, etc. Y esto va acompañado siempre de preocupaciones y de ansiedad muy intensas sobre si estarán desarrollando una enfermedad, que además una enfermedad grave como podría ser un cáncer o un infarto. ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, pues hay un funcionamiento psicológico de base que es algo complejo. Por un lado, la persona con hipocondria muestra una atención muy concentrada en los síntomas físicos de su cuerpo. Síntomas físicos que tenemos todos y que son normales y que se pueden explicar además por procesos fisiológicos también normales. Podría ser, por ejemplo, el latido de un corazón, un leve calambre en una pierna, en un pie, una sensación en el estómago. Para ellos, estos síntomas son interpretados como algo malo y que les indica una enfermedad grave. Evidentemente, esta interpretación de amenaza de enfermedad hace que se preocupen más, ¿no? Lógicamente, que se incremente su ansiedad y que, por tanto, como un círculo vicioso, vuelvan a prestar más atención a los síntomas. Además, parece que los estudios indican que estas personas tienen mayor capacidad o un umbral más reducido de identificación de los síntomas. Por lo que síntomas que al resto de la población nos pasan desapercibidos y no nos damos cuenta, para ellos es algo intenso y que identifican muy bien. Por otra parte, la ansiedad elevada también genera síntomas de ansiedad, como pues sabemos que la taquicardia, boca seca, etcétera. Con lo que son síntomas que también se suman a los que ellos identifican y que también son un añadido para preocuparse aún más. Al final, detrás de la hipocondria está este círculo que se realimenta entre ansiedad y malas interpretaciones. Además, cuando la persona identifica un síntoma ovarios y comienza a pensar y a obsesionarse con el típico será algo malo, será un tumor, etcétera, entonces llega a un nivel de ansiedad que necesita aliviar de alguna forma. Y aquí es cuando comienzan las comprobaciones para comprobar si existe una enfermedad y procurar quedarse tranquilo y aliviar esta ansiedad. Las comprobaciones son un intento de controlar algo que realmente no se puede controlar, como sería tener una enfermedad. Por ejemplo, suele ser muy frecuente que se pase buena parte del día buscando en internet los síntomas que tienen. También que hablen mucho con otras personas de estos síntomas, que pidan cita en diferentes especialistas y que también, como he dicho antes, cuando van a un especialista y a este les dice que no tienen nada, lo desacreditan muchas veces. Dicen que este especialista no tiene mucha idea de lo que está mirando, que no es buen médico, que no les ha mirado lo suficientemente bien, etcétera. Bueno, a corto plazo, cuando a un médico les dice que no tienen nada, sí que se alivian un poco en esta ansiedad. Pero esto es muy a corto plazo porque enseguida vuelven las preocupaciones y el círculo es como que vuelve a comenzar. El obstáculo de curación de la hipocondria es que realmente uno no le puede decir a un paciente de hipocondria que no va a enfermar nunca y que se quede tranquilo, porque realmente todos podemos enfermar alguna vez y lo más probable es que así sea. Por eso el contenido de la preocupación en este trastorno parece lógico. El problema de esto es que la persona muestra una obsesión irracional con esta posibilidad y se acompaña de una intensa ansiedad que le interfiere en su funcionamiento diario. Mientras que la persona está preocupada por sus síntomas, pues está dejando de lado otras actividades como trabajar, hacer vida familiar, hacer vida social, hacer ocio... Es decir, está sufriendo por lo que le puede pasar en el futuro, pero a la vez se está perdiendo su presente. Y no es que la persona con hipocondria no pueda sacar la conclusión que yo acabo de sacar, sino que la hipocondria es un trastorno de ansiedad que no se elige y que por tanto la persona no puede evitar y controlar por sí misma. Bueno, debido a este funcionamiento psicológico complejo que hay detrás de la hipocondria, ¿se podría decir si existe un tratamiento para curarla? Sí, en psicología contamos con tratamientos ampliamente probados para el tratamiento de la hipocondria. Sin embargo, es importante mencionar que se requiere un compromiso muy activo por parte de la persona que la padece, ya que debido a que, como he dicho antes, el contenido de las preocupaciones por enfermar son lógicas, puesto que todos podemos enfermar en algún momento de nuestra vida. Y es necesario que el paciente se comprometa a que durante el tratamiento, aunque le vengan estas preocupaciones, debe de hacer el esfuerzo de dejar de hacer las comprobaciones de ir al médico y buscar en internet. ¿Por qué? Porque si sigue con las comprobaciones es muy difícil salir de ese círculo vicioso y que el tratamiento sea efectivo. El tratamiento de primera elección, como en el caso de todos los trastornos de ansiedad, es la terapia cognitivo-conductual, que no paro de mencionar en todos los espacios de salud. Para terminar con las comprobaciones, yo lo que hago es hacer al paciente un listado de autoprohibiciones, que se llama, en el que ponemos conjuntamente en la sesión aquellas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, ponemos ir al médico, salvo que sea una urgencia o que sea que se encuentra mal verdaderamente como tener vómitos, mareos o haber tenido un accidente. También ponemos el buscar en internet, que es muy frecuente, mirarse lunares, echarse fotos en los lunares, etcétera. Sin embargo, esto es difícil de cumplir si no le damos pautas para que pueda disminuir la ansiedad que le impulsa a comprobar. Y para ello yo entreno también en técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva de Jacobson, que va muy bien para los síntomas físicos. Además, todo este trabajo fundamental que se haga paralelamente a la reestructuración cognitiva para corregir y dar, digamos, otra interpretación a la tendencia que tienen ellos a interpretar las sensaciones como algo muy malo, como algo que puede ser un tumor o un infarto. El trabajo con la hipocondria debe ser muy completo y con una colaboración muy activa del paciente, pero realmente se obtienen resultados muy buenos. Se puede lograr que el paciente aprenda a tolerar sus síntomas y a interpretarlos correctamente y con una disminución muy importante de la ansiedad. Tengo la sensación de que la gente que tenga hipocondria es como si estuvieran viviendo en un sueño siempre negativo. Sí, al final es como unas gafas negras de interpretar síntomas que todos tenemos y que ellos interpretan constantemente en lo peor. Yo relaciono la hipocondria como, al ser un trastorno de ansiedad, siempre se relaciona como una tendencia a interpretar con más ansiedad o a responder con más ansiedad a estresores vitales que todos tenemos. La hipocondria, además, está documentado que comienza con algún cambio vital en la vida de la persona, cambios vitales que a todos nos estresan, pues digamos que la persona con hipocondria tiende a debutar en hipocondria por diversas circunstancias, por historia vital y muchos factores. Pues nada, pues para buscarle siempre la parte psicológica a la hipocondria. Isabel, si tuviéramos que hablar contigo, ¿dónde lo podemos hacer? Pues como siempre podéis acudir a consulta de psicología en Policlínica CEGIN, frente a Plaza del Alpargatero, y también podéis escribirme a través de la página de Facebook que tenemos para ello, de Isabel Psicología, donde también podéis escribirnos para pedirnos futuros espacios sobre temas que os interesen. Así es. Pues Isabel Fernández, muchas gracias y hasta el próximo martes. Muy buenos días. Hoy te propongo que seas mío.